hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo es pobre y si ha pasado este un mes desde que lo hay desde el juego descargado y bueno no puede probarlo porque o por razones desconocidas yo estuve intentando instalarlo pero cada vez que iniciaba no entraba yo no yo no entiendo yo no supe como hacerlo pero hola están oyendo bullas del fondo tengo que alzar mi voz así que bueno vamos a iniciar nueva sección vamos a iniciar con un planeta originalmente extra bueno hola este me va porque porque luego es verde mentira va el agua aquí el agua rojo aquí vale entonces de aquí solo uno solo con una pángea de todo en un nuevo juego vamos a iniciar el estado crea criatura aquí no sé bueno vamos a iniciar siendo yo estoy empezando a ser una raza omnívora así que voy a hacer carnívoro bueno pues cuando el normal un poco de dificultad no venía tan mal forward y él y el planeta se va a llamar criterio for land de manera manera mentira mentira bueno el planeta no sé cómo lo voy a llamar lo estoy pensando bueno es que he empezado a grabar pero ala yo no pude ver como llamar al planeta voy a ponerlo a ver a ver gota p hot jip line jip planet perfecto el nombre perfecto del planeta animación ojo bueno el volumen bueno el volumen es alto es por defecto yo no hago nada yo no hago nada voy a hacer de volumen para que puedan oír todo para que puedan oír todo para que puedan oír todo bueno madre mía animación vale quito el mouse si planeta planeta jip planet wadafaleyes jip planet ahora vamos a ver la creación de criterio form si mi mascota tan preciada tan épicamente wendinga bueno a mi me suena un poco raro pero ala no es nada ahora si voy a poner eso porque ahora empieza el estado célula vale el estado no puedo utilizar el mouse si tu célula impacta así que eso es un poco de inglés no hace nada vale tengo que comer así que vale vale como esto no tengo simplemente tengo que que vale vale voy a matar mino matalo 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 quiero matalo quiero comer 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 vale aquí tengo carne gratis vale ahí tengo más carne bueno mi dieta es carnívora así que no me tiene que sorprender ah perfecto vale perfecto comida hostia 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 vale es primera vez que estoy jugando spore hay células enormes vaya perfecto perfecto puedo coleccionar eso para tener vale quiero eso quiero eso quiero eso bien perfecto una parte de ataque vale voy a irme de este lugar pareja llamo pareja está por aquí está por aquí está por aquí ven quiero 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 pareja quiero pareja ahora no hace nada ahora no hace nada ahora no hace nada vale acuerda la danza del amor y vamos ahí vamos primero vamos a darle vale creo que sin más no me acuerdo pongo esto aquí pongo un cuerno pongo un cuerno ahí no tengo nada ahora voy a nombrar mi especie se va a llamar criterio form se va a llamar criterio form porque mi mascota querida vamos a seguir a criterio form en su de sus resultados célula hasta que gobierne el universo entero o sea dando cariño tengo que dejo que vale criatura mascota eso sí va a ser carnívoro siempre va a ser carnívoro bueno va a ser carnívoro no yo creo que sea omnívoro quiero que esté entre entre los dos bandos así que mi intención va a ser neutral aunque en la célula voy mi intención va a ser comer todos los trozos de carne y no matar a nadie porque no quiero porque quiero estar en el medio no estar por ni arriba ni abajo quiero estar en el medio así que vamos a poner la descripción esta cri escrita no criatura es omnívora o sea los dos bandos band muy buena vale posdata mascota vale 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 mascota ahí está omnívoro y ahora sí que sí vamos a pintar a criterio form espera quiero ver si esto no la puedo este vale otra cámara puedo algo que está más o menos como en plan criterio form a ver a mí me gusta el verde por lo general así que hemos pintado de verde vale eso de aquí ahí está madre mía es que esto es que esto no lo pinta nadie vale por lo que de su dueño que soy yo vale y enlace del huevo bueno llevo ocho minutos de grabación no es nada mal nada mal nada mal lo bueno de eso es que ahora he editado a mi criatura con un carnívoro voy a matar vale he movido cosas, momento, momentito, momentito, momentito he movido cosas, después no se que cosa he movido no se tío, no se que cosa he movido LOL ahora que, ahora que, ahora que, ahora que joder tío, joder, joder Dominado vale, voilà, vale, vale donde ibas, donde ibas no, no 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 no, ¡no mangie, no mangie, no mangie, no mangie, no mangie... no双, no mangie, no mangie, álá Tiene pelea, ¿no? Chiar pellea oh, ahora chomper toma chomper hahaha a mi me vas a querer, a mi me vas a querer vale esto es un poco tocado va a morir va a morir vale ahora no eres tan rudo ahora no eres tan rudo ahora no eres tan rudo joder así había sido un privilegio haberlo matado pero no hace caso vale sigo comiendo carne es un poco difícil mover esto es la primera vez que estoy jugando esto así que disculpad si no te un poco lo controles what the fuck tío ah un carnívoro un carnívoro un carnívoro hola 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 ahí está mi no mi novio porque el criterio fue para parecer es una hembra no sé por qué lo vieron siempre la criatura que tiene es la hembra y yo no sé por qué vale esto lo vendo le voy a poner un ojo un ojo más un ojo un buen ojo un buen ojo un buen ojo perfecto es un buen ojo no sé cómo lo habrán visto pero es un buen ojo hola no 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 y va a gastar ahí vale criterio form se defiende adelante y atrás así que vamos a continuar comiendo para Para, bueno, tiene muchos pinchos porque es un chulobo, vale Vale, bien, empezamos con la vida, empezamos a comer carne, 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 fresquita, fresquita carne Bueno, también es cierto que ando un poco lento Vale, voy a matar a este, voy a matar a este Voy a matar a este, voy a matar a este, vale Aquí no sé qué hay, porque, ala, tal vez debe ser un núcleo que yo desconozca Voy a matar a este, voy a matar a este, si no tiene antes de comer esto Mata, 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 te voy a matarte, te voy a matar Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos No hay que saber correr, vale Vale, a este, a este bicho lo quiero Vale En serio, es muy rápido, tío Ese bicho es rápido, necesito esas mejoras para poder Vale, 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 vale Mi cerebro va a ir creciendo un poquito y también mi tamaño, dije Vale Bien, perfecto Uuuh, joder No, 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 no Bien veneno, tiene veneno Tiene veneno lejos, tiene veneno Ala Joder Aquí encima no hay carne ¿Qué dices? no 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 me mató le quiero matar a este voy a asesinar voy a asesinar a este voy a asesinar a este tu que mira tu que mira no 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 perfecto ahora la carne aquí es muy difícil de encontrar tío eh joder tío eso es muy difícil quiero matar un animal para al menos poder tener el valor lord lord tío lolololololololol vale joder tío ah joder tío ah ah mato 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 a este mato a este mato a este mato a este ahí tiene maldito ahí tiene maldito me necesito matar que pena que pena que pena no que te llevo vale 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 a ti te asesino a ti te asesino a ti te asesino a ver son muy rapido perfecto bien ahora ahora tengo que bueno como esta tío este veneno este veneno este veneno este veneno ahora voy a pincharle el ojo a jajaja a ah esto es omnívoro esto es omnívoro perfecto perfecto no 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 por otro lado por otro lado por otro lado por otro lado atativo es muy alto vale voy a voy a pinchar el ojo a ese no no jajajaja jajajaja muérete ahora si no eres tan rudo ahora no eres tan rudo ahora no eres tan rudo comiendo ahora no eres tan rudo ahora voy a parearme para hacer omnívoro por fin a ver el baile del amor y perfecto 16 minutos de video llevo no tan mal que tal amigos vendo esto y tengo omnívoro perfecto criterio form va a ser omnívoro a partir de ahora vale ahora si que si es muy raro pero por lo menos voy a poder este comer y eso es un puntazo vale criterio form criterio form no nos hacemos nada no nos hacemos nada si lo se lo se lo se vale eso si somos lentos pero a la esa tenemos comida de sobre vale vale tenemos comida perfecto vale y como somos carnívoros también simplemente tengo que bueno a partir de ahora voy a comer plantas porque porque quiero una dieta de que es hola la mierda uy boca me están dando mal palabras así que cállate vale habéis oído alguien de fondo pero muerto 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 pero tío no 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 estoy muerto estoy en la boca del lobo me metí en la boca del lobo que no 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 total chévere tu que quieres claro que ellos hoy a la vez el vivo Vale, vale, vale. Voy a matar a este. Está muerto. ¿Y cómo grabas, Jean-Pierre? Grabando. ¿Por qué hagas como español? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Habla de tu país. En serio, en serio, en serio. Español. En serio. Sí, está. Dí, ya. Dios murió. Joder, tío. Está desangrando. Pues yo quiero su carne. No puedes. Y ya no hay más. Y ya hay otro, tío. Ahora es muy difícil esta fase, tío. Muy lento, ¿no? Al menos, al menos cuando llegue al ensayo de criatura, podré agruparme mucho. Mira, hay estrés. Vamos. Este es loco. Este me interesa. Este me interesa. El chato. ¿Las burbujitas? No. Muy bien. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Al fin creíste, ¿no? Al fin creíste. Ahora solamente tengo que poder devorarlo. Su carne, su carne, su carne fresca. Ese mío. Ese mío. Ese mío. Ese mío. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, 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 oh. El tío, el tío, el tío, el tío. El tío, el tío. No lo peor, el tío, el tío. Es una batalla épica. El tío, el tío, el tío, el tío. Es una batalla entre épicos. Muerto. Sí, muero. Ah, perfecto. ahora esta comida la tengo para comer mentira vale quiero llegar a eso quiero llegar a eso quiero llegar a eso solamente puedo solucionar vale no me queda otra que aparearme que no puedo comer carne vale voy a volver a quitarme esto y a ponerme otra boca 22 minutos de video llevo listo y a partir de ahí unos alerones para correr y ahora criterio por criterio bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a comer venga la cara venga la cuaca tío venga la cuaca tío venga la cuaca jajaja ahora que te lo formale vale perfecto ahora puedo comer leyes ahora puedo comer hijo de que no te acertes jajaja jajaja no estoy a picar su ojos volumen me quedo me quedo no se quedan ciego no se quedan ciego lo para la delantera pero yo ahora la carne vale 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 a por ciertos aquí están conmigo mis primos pero a la era una sorpresa jaja para el perdón perdon de mentir le ve caos en cinturón lo puedo comer es gran el gran de los este la cara no lo no y es que lo que tú vas a morir y aqui no quiero no 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 vale 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 no voy a volver a parearme porque hay hierba de sobra hay mucha hierba tío, mucha hierba de sobra pero ala me voy a quitar la de carnívoro, es que así somos los que tienen forma de un en primeros días bosca de carnívoro y a la segunda un bosca de herbívoro y a la de carnívoro y ahora sí vamos a seguir comiendo ya ya que somos especie dominante aquí vale oye eso es mío vale 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 ahí puedo ahí puedo joder hijo de a mí a mí me vas a querer matar lo comiste es no no joder tío, ahora, ahora, ahí se la paga voladito sí ya sí ya sí, ese mío, ese mío, hijo de arriba 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 ya lo sé, ya lo sé pero eso no puedo comer jajaja te gané, 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 te gané jajaja buscan bronca estos los que están cabrones oo sí señor ahora sí tío muera eso da que mío, to da que mío, to da que mío eso da que mío eso era que haría gigante diganti auto relajó a a no joder no 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 estoy en la pauta estoy en la pauta eso 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 necesito eso necesito esto perfecto perfecto ahora electricidad no 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 estoy en su boca estoy en su boca hijo de criterio fuera pareja el ojo de dios es al otro lado todavía aquí a las gustas perfecto ahora sí voy a ser carnívoro porque porque quiero mal no se puede ser grande a no ser que vaya de estado criatura así que termine voy a tener que terminar el estallo célula hoy día para que al siguiente día pueda bueno y esto pues a mí no me hace nada ningún gigante hijo de No te me mueres ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómete su plantita! ¡Ah, claro! ¡Se lo se hace herbívoro! ¡Se lo se hace herbívoro, tío! ¡Uy, lo comió a él! ¡Ya lo sé! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Mira cuánta familia tuya! ¡Oh, what the fuck! ¡Lol! ¡Sí! ¡Oh, la de ti está gigante! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, la gente te veré eso en pequeño! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Me mata un herbívoro, ¿sabes? ¡La actividad tiene la actividad! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte, muerte! ¡Ay, parece chiquito! ¡Se va a estar total el ground, ¿sí? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Veneno! ¿Te mató? ¡No, me mató! ¡Vale! ¡No, tío! ¡De nuevo, de chiquito! ¡Vale, abajo! ¡Ah, va, está, maldita sea! Ahora que al lado hay un montón de pardo... ...pero va a saber que... ¿Qué son eso? ¿Células? No, células... 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 ¡Vale! Y ahora me quito esto... ...para que me ponga... ...el omnívoro... ...vale... ¡Ay, puedes comerlo! ¡Se va, se va! ¿Cómo así? Y puedo comer... ...cualquier cosa que se me ponga en el medio... ¿Cómo qué? No sé... ¡Valda! ¡Excepto eso, claro! ¡Valda, tío! ¡Valda, tío! ¡Valda, valda, valda, valda! ¡Valda, valda, valda! ¡Valda, valda, valda! ¡Valda, valda, valda! Yo pensaba que hacía eso como mil... ...planta no encuentro ni una sola... ...y ahora cuando quieras... ...y ahora cuando no quieras... ¡Voy a comer! ¡Es más bien, carne! ¡What the fuck! ¿Electricidad? ¿Por qué te pareas? ¡Ay, carne, 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 carne! ¡Horra, hacer esto! ¡No me electrocute! ¡Ah! ¡No voy a seguir a me electrocuta, tal vez! ¡Vale! ¡Aquata, acá, acá, acá! ¡Oh! ¡Una! ¡Parte! ¡What the fuck! Bien, veneno, veneno, veneno. Te he jugado con... ...con... ...con... ...pareas que lo puedes envenenar. ¡No, entre nosotros no nos envenenamos! ¡Uy, se van a poner... ...medos en el... ...tío, que es caso de... ...tal vez. ¡Ya, tenemos un dedito! ¡Perfecto! ¡Un huevo! No querrás decir, vale. ¡Un dedo! ¡30 minutos de video llevo! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te pareció nuevo! ¿Qué pasa, Sebastián? Vale. ¡Quito esto! ¡Un chico! ¡Quito esto! Vale. Primero tengo que poner una boca. ¿Qué? ¿Depues veneno? ¿Veneno es eso? ¡No! ¡What! ¡Perfecto! ¡Qué! ¡Escuela! ¡Digo! ¡Es polón! ¡En serio! ¡En serio! ¡Chiquito! ¡En serio! ¿Qué? Ahora cuando me pongo carnívoro, aparece tropecientas este... ¡Plantas! Aparecen tropecientas carne, y después cuando me pongo herbívoro, aparece este... Un montón de... ¡Carnívoro! ¡De hierba! ¡Ah, cuando eres carnívoro! ¡Ah, cuando eres carnívoro! ¡Cuando eres carnívoro, aparece un billón! ¡Un toque! ¡Un huevo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi bien nace, ya me lo estoy comiendo... Vale... Quiero, por lo menos, avanzar este estadio, voy... Hay algo grande ahí, se puede... ¡Cri que era este un...! ¡Hala, qué es eso?! ¡Ehm, ya estoy saliendo del charco, así que...! ¿Es un caracol? ¡Es una roca! ¡Es un caracol! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya queda poquito! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡What the fuck?! ¿Qué es eso?! ¡Es una de sus familias! ¡Mi raza! ¡Hala papá! ¡Mira cuánto crecí! ¡Muera mamá, muere! Si yo pensé que me ibas a matar... Si yo pensé que me ibas a matar... Y yo me voy... ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy en el charco! ¡Ya he viajado! ¿Lo he oído? ¿Lo he oído? Vale... Ahora simplemente lo que tengo que hacer es... ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Eso lo quiero! ¡Eso lo quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tienes un jet! ¡Madre mía! ¡Que pepe! ¡Looo! ¡Se te comieron uno! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡Mi tío! ¡Hala! ¡Abajo tío! ¡Abajo tío! ¡Abajo! 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 ¡What the fuck! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Qué vamos a comer! ¡Qué vamos a comer! ¡Y mi Dios! ¡Ah no! ¿Tú tienes para darme? Me quedo solamente un poco de carne para comer. Cuando hablaba de una carne ya tengo una. ¡No! ¡No! ¡Y una sola! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Joder tío! ¡No! ¡Que! ¡Si! ¡Yo hablaba de! ¡Una! ¡Quise decir unas cuantitas! ¡Muere! 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 ¡Ya que es chiquito! ¡Ay un chiquitito! ¡Ay un chiquitito! ¡Ay un chiquitito! Lo comió. ¡Calla la madre! ¡Que aparezca! ¡Ich amore? ¡Qué está gordo ¿Comprendido es chiquitito? y el no criterio forma de hembra porque porque él es el que lleva el huevo vale un jet perfecto un jet un jet un jet un jet y la pregunta es que hace es sprintar vale vale 34 minutos de vida llevo y nada mal porque ya voy a terminar en modo el modo célula así que bueno última carne última carne última carne me está yendo rápido lo logré ahora me que es un cerebro perfecto es algo perfecto me creció un cerebro me creció cerebro perfecto ya pasas ya pasaste la siguiente etapa bueno vale bueno hasta aquí lo voy a dejar voy a guardar voy a guardar para que sea y planet está salvado vale bueno hasta aquí lo voy a dejar por hoy el día para el siguiente ya para el siguiente país ya para la siguiente vez vamos a ir a la fase criatura espero que les haya gustado y nos vemos al próximo para todos adiós adiós y y y y